¡Hola, queridas amigas, amigos y amigues! Bienvenidos al programa Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, que se transmite en México por el 760 AM todos los sábados a las 11.30 de la mañana, y por supuesto, también en nuestras redes sociales. Yo soy Fernando Lucio, muy contento y entusiasmado, porque hoy me acompaña en la conducción mi gran amiga y, por supuesto, también una gran ambientalista, Sofía Castrejón. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, queridas amigas, amigos y amigues. Hola, Feria, audiencia. Yo estoy súper bien, muchas gracias. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Para los que no nos conozcan, permítanme presentarles. Fernando de Lucio es activista en contra de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México desde hace seis años y defensor de los derechos de la infancia. Su activismo le hizo merecedor del Premio Nacional de la Juventud 2020-2021, máxima distinción que atora el gobierno mexicano a jóvenes destacados. Además, fue nominado al International Children's Peace Prize y trabaja con diversas organizaciones de derechos humanos en México y América Latina. Es estudiante de dos licenciaturas, Derecho en la UNAM y Comunicación y Medios Digitales en la UBM. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Déjenme presentarles a Sofía Castrejón. Ella es estudiante de preparatoria, es activista ambiental y por el cambio climático. Desarrolló la app de conciencia ambiental Cuidando a Calle. Participó en la consulta Phoenix de Norteamérica por el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por un medio ambiente saludable. Tiene múltiples premios en la Feria de Ciencias Pautas y el premio del Instituto de Ciencias Nucleares a la Mujer. Aparte, participa en diversas iniciativas de defensa a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Hoy, estimada audiencia, déjenme decirles que tenemos el gusto de conversar con el juez Ricardo César Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Qué gran honor! Así es, el juez Ricardo Pérez nació en Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Uruguay. Ha sido docente en varias universidades y ha dictado conferencias y cursos en Bruselas, Barcelona, La Haya, Colombia, México, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Guatemala y Costa Rica, entre otros países. También fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y en 2016 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese mismo año, asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. Además, es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. En febrero del 2022 tomó posesión como presidente de la Corte IDH. Un asombroso currículum, habla por sí mismo. Y bueno, también, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Imagino que ha de tener una agenda ocupada. ¿Cómo esté al día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos hoy. Les comento que yo he sido durante 12 años integrante de un tribunal de apelaciones, o sea, una cámara de apelaciones que tenía como ejes principales de su competencia, derechos de infancia y derechos de familia. Así que estos temas de los que vamos a hablar son muy cercanos a mí. Qué gusto y qué maravilla. Bueno, juez presidente, vamos a comenzar con más que una entrevista, es una charla, es una manera en la que estamos entablando un diálogo para hablar de temas muy importantes con suma relevancia en nuestra región en la actualidad. Pues no podemos negar que existen diversas situaciones económicas, políticas, sociales que se viven en América Latina y el Caribe y que se agudizaron muchísimo por la pandemia del COVID-19 desde hace dos años. Observamos que existe una crisis de derechos humanos en la región. En este contexto, quisieras hablar sobre cuál es la importancia del trabajo de la Corte IDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó, tiene 42 años de vida a la fecha. Y cuando empezó allá por los años 80 su trabajo, era una época de salida de los grandes conflictos internos en los países. Posteriormente se sumaron a esos conflictos internos los problemas vinculados con la aplicación en el marco de la Guerra Fría de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que distinguía a un enemigo interno dentro del país, enemigo interno que había que aniquilarlo. Y yo diría que a lo largo de estos 42 años, cito todos los puntos de inicio, continuamente la región ha estado conmovida por problemas vinculados con la aplicación de los derechos humanos y con tendencias políticas y de los gobiernos que tendían a desconocer esos derechos humanos. En estos 42 años la Corte, pese a esta situación, ha logrado marcar a través de su jurisprudencia cuáles son los estándares necesarios que debe cumplir cada país a los efectos de ser respetuosos con los derechos humanos y aplicar en lo interno de sus fronteras un régimen de libertad. Yo creo que, como ustedes dijeron perfectamente y comparto, estamos saliendo de una brutal pandemia de la cual todavía no tenemos claro, no resultan evidentes muchas de las consecuencias. Y vaya si esas consecuencias han afectado en primer lugar a las jóvenes y los jóvenes en el sentido de que se han interrumpido las carreras educativas, en el sentido de que se han visto aislados, aisladas, en función de la pandemia. Y hoy estamos volviendo a una vida que pasó a ser híbrida, forzosamente. De hecho, esta entrevista la estamos haciendo por vía telemática. Eso por una parte. Pero además, apenas salimos de la pandemia, nos encontramos con un gran conflicto europeo. Por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos una guerra en Europa, y las guerras en Europa generalmente han devenido guerras mundiales, guerras planetarias. Entonces, estamos en una situación sumamente compleja, donde las vulnerabilidades que se dan en la población de nuestros países resultan acentuadas y particularmente afectadas por estas situaciones de dificultad. Entonces, ahí la Corte tiene la función, como lo ha hecho a lo largo de estos 42 años, digamos, mantener la línea de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la región. Un trabajo muy importante, síndrome. Y ahora, juez presidente, sé que la Corte IDH ha venido trabajando mucho en la materia de paridad de género, en la integración de la Corte. ¿Cómo seguirá impulsando este balance entre hombres y mujeres que imparten justicia que es tan importante? La Corte fue renovada por una votación en la OEA que se hizo el año pasado, y a partir del primero de enero de este año tenemos por primera vez tres juezas integrando la Corte, siete jueces, y quiero destacar que a lo largo de todo el proceso de selección de nuevas juezas y nuevos jueces hubo una actitud muy firme de parte de la Corte en el sentido de exigir que hubiera paridad de género en su integración. Yo creo que esta integración de tres juezas que son mujeres con distintas experiencias pero todas muy comprometidas con el tema de los derechos humanos va a dar, sin duda, y ya lo está haciendo una nueva perspectiva al trabajo de la Corte incorporando la visión de la mujer. Si ustedes me preguntan cómo podemos seguir este trabajo yo creo que hay que seguir manteniendo el discurso de la paridad hay que seguir impulsando que los países frente a una nueva renovación de jueces que se va a producir en dos años se siga manteniendo el criterio de que sigan ingresando mujeres a la Corte y yo creo que no está lejos el momento en el cual hoy tenemos tres juezas mujeres y cuatro jueces hombres no está lejos el momento en que la mayoría de juezas la mayoría de los integrantes de la Corte sean juezas mujeres. Yo creo que esto es muy importante yo también he sostenido la necesidad de que la Corte paulatinamente empiece a incorporar en su integración los distintos perfiles étnicos y culturales que hay en la región. Me parece que esto llevaría a un nivel de pluralismo muy importante en la integración de la Corte oyendo las voces de sectores, de pueblos, de etnias que hoy llegan inmediatamente a la Corte cuando se plantea algún caso concreto que les incumbre. Pero me parece que esa es una línea para que conjuntamente con la paridad de género deberíamos impulsar. Claro, es súper importante ese enfoque y creo que esa perspectiva de diversidad es muy importante y es importante que también sea no sea solo discurso sino también acción como lo hace la Corte que no solo habla acerca de paridad de género sino también pues demuestra como respalda la equidad de género. Sí, exactamente. Sí, sí, tienes toda la razón, Sofí. Lo que dices es súper importante siguiendo el hilo de lo que menciona el juez presidente y también no solo una verdadera paridad de género que se logre sino también una verdadera pluralidad, ¿no? Una verdadera pluralidad que represente a nuestra región tan rica y tan multicultural que es. Y bueno, seguimos aquí conversando con el presidente de la Corte IDH Juez Pérez y bueno, ahora deseamos que cuente a nosotros y también a la audiencia sobre los principales desafíos que ha tenido la Corte en los últimos años y bueno, que se mantienen hasta el día de hoy y cómo se pueden enfrentar. Ustedes saben que en la región han habido algunos países que han han salido del sistema interamericano el sistema de integración política interamericano y además de la convención americana y han este abandonado la protección jurisdiccional para sus poblaciones que da la Corte interamericana. Hay algunos países también que están en una actitud de desacato como la Corte lo ha planteado y yo creo que el gran desafío que tiene la Corte es y es el gran desafío que me he planteado como presidente de la Corte mantener el timón firme en el sentido de más allá de las dificultades seguir manteniendo una Corte que sea sólida que sea respetada en el continente respetada más que por la fuerza de sus fallos que sea respetada por el contenido de sus fallos por el razonamiento y la argumentación que hay detrás de cada fallo vinculado con el cumplimiento de los derechos humanos. Yo tengo una expresión coloquial que es blindar a la Corte en el sentido de darle a la Corte toda la solidez necesaria para poder seguir adelante en este desafío que es tan grande. En ese sentido vuelvo a repetir hemos sido una Corte híbrida en materia hoy ahora el 5 de el 5 de este mes es el Día del Medio Ambiente y la Corte está está desarrollando un programa para hacer desde el punto de vista de su soporte físico un lugar de emisión cero de carbono estamos muy comprometidos con esta temática del medio ambiente y estamos muy comprometidos con lo que hemos denominado una una Corte de Puertas Abiertas con justicia abierta la Corte es decir donde ya hace tres años por ejemplo hemos impulsado en ocasión del cumplimiento de en el 2019 de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño hemos impulsado un diálogo con niños niñas y adolescentes que lo hemos realizado a través de estos tres años más allá de la pandemia estamos dispuestos a fortalecerlo e impulsarlo hemos desarrollado la red Dialoga de Periodistas el diploma de Periodistas hoy tenemos más de 6.000 periodistas que integran hombres y mujeres de todo el mundo que integran esta red Dialoga de Periodistas que son amigos de la Corte en el sentido de que están recibiendo permanentemente comunicación de las actividades de la Corte y las están difundiendo estamos profundizando con una con un objetivo de mi presidencia que es la creación de un centro de estudios judiciales interamericanos es decir una escuela para preparar a los jueces para aplicar la convención americana del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte y esta política de puertas abiertas lleva a que por ejemplo en mi país en el día de ayer desarrollamos un primer encuentro con estudiantes universitarios en mi oficina de Montevideo en la cual más de 50 estudiantes universitarios estuvieron debatiendo interiorizándose con las actividades de la Corte y de su presidente o sea que esos son los desafíos que tenemos esas son las respuestas que estamos dando y creo que estos dos años de presidencia van a ser un impulso importante para que la Corte siga manteniendo su lugar de prestigio y su lugar de respeto que se ha ganado justamente en el continente Sí, sí tiene particularmente por los nuevos contextos la Corte tiene muchos desafíos sin embargo parece que se están realizando buenas políticas buenas opciones buenos programas mecanismos para lograr enfrentar estos desafíos y de la mano también evitar que se generen nuevos por todo este clímax de derechos humanos que tenemos en América Latina y el Caribe Sí, me parece que son acciones muy importantes que se deberían tomar en cuenta en todos los países y también para mantener el organismo supremo que es la Corte Concuerdo contigo Fer y también me pareció muy importante lo de acercar a los jóvenes al trabajo tan importante que realiza la Corte creo que eso es algo una muy buena práctica Por otro lado ¿qué importancia tiene el activismo de los mismos niñas, niños y adolescentes en materia de derechos humanos y ambientales en el contexto latinoamericano? Activismo es una palabra que tiene un fuerte contenido subjetivo yo diría que la palabra clave acá es participación es necesario que los jóvenes y las jóvenes asuman directamente su compromiso como ciudadanos como ciudadanos del mundo como ciudadanos de la región y que ocupen los espacios necesarios para que sus voces sean oídas y para que sus propuestas sean atendidas yo creo yo creo que nadie más interesado en el planeta estamos pensando en la aplicación por ejemplo los ODS 2030 nadie más interesado en el planeta de los jóvenes porque en definitiva es el mundo en el cual están viviendo y en el cual van a tener que ser adultos y van a tener que desarrollar sus vidas que tiene que moverse en la línea del desarrollo sostenible del control del cambio climático y de la preservación del medio ambiente por eso es muy importante que los jóvenes se organizen que reclamen sus espacios de participación la corte vuelvo a repetir tiene espacios abiertos para la participación de los jóvenes y nos parece que eso es muy importante porque mi experiencia de vida es que los cambios en relación al cuidado del medio ambiente en relación a evitar factores que agudizan el cambio climático los cambios que hacen a la vida cotidiana que hacen a una actitud de preservación del medio ambiente rápidamente son entendidos ya por los niños y niñas en edad escolar cuando se preocupan por elementos como la limpieza por elementos como el tratar de vivir una vida sana la necesidad de impulsar alimentación saludable en el marco escolar y en el marco de su vida de convivencia el ejercicio de deportes etcétera yo creo que este ejemplo que dan las y los jóvenes es un ejemplo que el mundo adulto tiene que tener muy en cuenta y ceder los espacios necesarios para recibir las iniciativas y recibir digamos la actividad permanente y militante de preservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático claro que si tiene usted toda la razón y más porque la niñez y la juventud son de los grupos más vulnerables a los impactos del cambio climático y pues tienen derecho a participar en esas conversaciones acerca de las decisiones que se van a tomar acerca de su futuro y pues poder participar en esa transición hacia un futuro más sostenible que pueda permitirles vivir en un medio ambiente sano y pues con todos que puedan disfrutar de sus derechos y a veces la niñez y la juventud son de los grupos más vulnerables y asimismo de los menos representados en los procesos entonces es muy importante esta diversidad de la participación para en este tipo de espacios de acuerdo la filosofía si tiene toda la razón es muy importante nuestra representación y como bien decías las niñas niños y adolescentes somos víctimas de todo tipo de crímenes y también muy pocas veces muy pocas veces se nos voltea a ver ya que estamos hablando de activismo lamentablemente creo que estamos conscientes de que en América Latina y el Caribe se ataca constantemente a los defensores de derechos humanos incluso siendo niñas siendo niños siendo adolescentes conozco muchos que han sido víctimas de hostigamientos de amenazas y bueno hay casos internacionales regionales donde han sido víctimas hasta de la muerte entonces pues quisiera quisiera saber quisiera que se explicara a nuestros radioescuchas y a los que están viendo esto en redes sociales qué mecanismos existen para proteger a los activistas para proteger a los periodistas que dicho sea de paso también son constantemente atacados en esta región del mundo qué mecanismos existen para proteger a estas personas que están haciendo una labor imprescindible en la actualidad bueno la corte recientemente ha dictado una serie de sentencias que están vinculadas centralmente con esta temática en cuanto a la violencia contra defensoras de derechos humanos en la sentencia de Dina Uchoa versus México la corte claramente señaló que el crimen contra esta activista que había quedado en impunidad debía ser investigado que las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen que ser protegidos porque son esenciales al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos en la región y en la misma línea respecto de hombres y mujeres periodistas nosotros hemos dictado el año pasado una sentencia que se ha considerado emblemática que es en el caso de la periodista Ginette Bedoya contra Colombia en el cual la periodista Ginette Bedoya que estaba realizando una investigación vinculada con las actividades de la delincuencia organizada y los paramilitares en Colombia es secuestrada en la puerta de una cárcel de Bogotá es conducida a un lugar donde es torturada violada y amedrentada con la finalidad de hacer silenciar su voz ella hace nos dijo en la audiencia que hacía decenas de años que estaba permanentemente siendo amenazada en sus actividades como periodista y la corte ahí dispuso primero la necesidad de que hubiera un compromiso con la memoria de estos crímenes contra mujeres periodistas que existía la necesidad de lo que se denomina las tres P en materia de protección de periodistas y protección de derechos humanos y defensores de derechos humanos que es la necesidad de prevenir la violencia la necesidad de proteger contra la violencia y la necesidad de procurar justicia cuando la violencia sea casita esas tres P que son una línea que van en línea con el sistema universal han sido desarrolladas por la corte en esta sentencia de la periodista Ginés Beloya después hay otros casos de periodistas como el caso de Carvajal versus Colombia un periodista que fue asesinado los casos de Venezuela Ríos y otros de periodistas que fueron atacados y defensores de derechos humanos que son atacados con la única finalidad de silenciarlos y que no sigan haciendo su trabajo de defensa de los derechos humanos y esto es muy importante y vemos como lamentablemente en muchos países defensoras y defensores de derechos humanos mujeres y hombres periodistas terminan siendo asesinados o obligados a un desplazamiento interno o al exilio por ejercer su profesión y su profesión ¿cuál es? su profesión es defender los derechos humanos y denunciar los crímenes del poder tiene toda la razón y es asombroso que en estos casos se esté procurando justicia y se esté dictando sentencias donde se le otorga la responsabilidad a estos estados por estos crímenes tan terribles y que no se está bueno últimamente no se ha hecho mucho por proteger a estas personas que hacen una labor tan importante y me parece un trabajo maravilloso que se esté desde la corte que se esté procurando justicia y que se esté promoviendo este sistema de las 3P ¿tú qué opinas Sofía? a mí me parece un avance importante y también necesario concuerdo absolutamente me parece muy excelente que la corte esté tomando estas medidas tan importantes para que este tipo de cosas no sucedan porque nadie debería ser silenciado por hablar por los derechos humanos y asegurar que todo el mundo tenga acceso a ellos nadie entonces creo que es un avance súper importante como dices Fer y creo que es algo muy bueno que la corte haya logrado eso hablando perdón una sola acotación es defensa de los derechos humanos y denuncias de la corrupción y del crimen organizado sin periodismo y investigación es decir raramente los estados detectan redes de crimen organizados y no hay previamente detrás una investigación periodística por ejemplo o no hay defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que por ejemplo en materia de medio ambiente están denunciando son los que denuncian los crímenes ambientales y permiten que se hagan conocer si claro los periodistas tienen una tarea muy importante detrás de todo eso y pues precisamente por hacer su trabajo y contribuir tanto no deberían ser víctimas de eso y pues hablando acerca de la gran labor que hace la corte respecto a su trabajo como presidente de la corte IDH ¿cuál consideraría que va a ser su legado sobre la corte como presidente? Bueno normalmente el legado uno lo deja cuando termina en el cargo yo todavía estoy iniciando mi presidencia si tengo objetivos claros lo manifesté en mi en mi discurso inaugural mis objetivos claros son primero una corte de puertas abiertas una corte de cercanía que una corte que vaya que recorra los países que este año vamos a ir a Brasil y Uruguay el año próximo ya tenemos invitaciones para constituirnos en varios países y una corte que oiga y que dialogue con los pueblos de los países de la región eso es fundamental para un tribunal en segundo lugar una corte que amplíe también esa línea la comunicación y la protección de las distintas vulnerabilidades la preocupación por los temas de género por el tema de la migración que son los grandes dramas que se viven en el continente que es una fuente permanente de violación de los derechos humanos tuvimos la oportunidad en estos meses de visitar con un grupo con una jueza y el vicepresidente de la corte la zona de la selva del Darién en Panamá que es el lugar por donde entran las personas migrantes que vienen desde Colombia y de otros países del sur para seguir su camino hacia el norte hacia la frontera con Estados Unidos y allí vimos el nivel de sufrimiento y el nivel de desesperación al que llega una persona para emprender jugar poner en riesgo su vida su libertad su integridad física su integridad sexual en fin con tal de poder aspirar a un mundo mejor porque sus países de referencia no se lo dan entonces este tema de la migración es muy importante basta leer los 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 basta leer los medios de prensa para ver en qué condiciones están los migrantes cuando se traban las fronteras y que son objetos de cualquier tipo de represión de expoliación de robos de atentados sexuales y abusos sexuales en fin este es un tema que nos preocupa mucho la corte tiene dos opiniones consultivas sobre la cuestión de la migración una en 2014 sobre niños y niñas en situación de movilidad humana de la cual la corte señala cuáles son los parámetros y los estándares que deben aplicar los estándares los estados para cuando se encuentran entre niños o niñas o acompañados que están en una situación de migración este es un tema que también nos preocupa especialmente y como también otra cosa que nos preocupa es que la corte que tiene cuatro idiomas oficiales que son español portugués inglés y francés pueda hacer que todas sus sentencias estén en los cuatro idiomas originales para que todas las personas tengan acceso a las decisiones de la corte en su propio idioma y en eso estamos trabajando también duramente para poder lograrlo y finalmente esta idea que vamos a corporizar este año con una corte que emita cero carbono nos parece muy importante en la línea de defensa del medio ambiente y la protección contra el cambio climático y esta postulación de la creación de un centro de estudios judiciales interamericanos nos parece que serían cinco líneas de trabajo que si pudiéramos lograr nuestros objetivos como esperamos hacerlo con el apoyo de toda la corte y con el apoyo de todo el personal de la corte creo que seríamos nos consideraríamos que habríamos hecho un aporte interesante al desarrollo de la corte bueno querido frío escuchas gente que nos está viendo en redes sociales pues les informo que ya se nos está acabando el tiempo de este programa se ha ido volando la verdad es que yo no sé qué sucedió con el tiempo y la verdad es que muy interesante los temas que estamos discutiendo así que para cerrar esta entrevista quisiera saber considera que es importante el enfoque y la preparación adecuada de los derechos de la infancia y juventud en la justicia y por qué yo creo que es fundamental porque de la misma forma que hablamos de la trascendencia la actitud de niños niñas adolescentes del aporte que hacen en temas como medio ambiente y cambio climático tenemos que pensar en niños niñas adolescentes que son sujetos derechos y que tienen el derecho a ser escuchados en todas las instancias sean judiciales administrativas etcétera en los cuales sus derechos estén en juego y las decisiones de los conflictos que se susciten se deben hacer en función del interés superior del niño o de la niña que es un mandato de prioridad que hace que en cualquier situación de conflicto deban preferirse los derechos de niños niñas y adolescentes entonces este derecho que aparece como nuevo entre corchetes entre comillas es el de la participación creo que es el derecho de hoy y el derecho al futuro que tenemos que preservar y que instamos a niños niñas adolescentes a que lo tomen en sus manos y que lo lleven adelante participar desde las instancias judiciales en las cuales pueden ser afectados pero lo que es más importante participación en la sociedad permitir que sus voces es decir hacer que sus voces sean escuchadas por los gobernantes que sus voces sean escuchadas por ejemplo cuando se diseñan currículums educativos etcétera me parece esto muy importante vuelvo a repetir la corte promueve diálogos con los niños niñas y adolescentes hemos tenido la oportunidad el año pasado en ocasión de recibir los aportes por una opinión consultiva la número 29 sobre situación de personas privadas de libertad en la cual lo que se plantea es cuáles niños niñas 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 o adolescentes que están privados de su libertad con sus padres cuando sus padres o madre está privada de libertad pero también los niños niñas adolescentes que tienen sus padres los referentes adultos detenidos presos detenidos privados de libertad y ahí tuvimos la gran satisfacción de que por primera vez en la historia de la corte un grupo de niños niñas y adolescentes denominado NAPES que son niños niñas adolescentes con personas adultas privadas de libertad pudieran comparecer ante la corte directamente a través de una posición planteando cuál es el perfil el enfoque en este sentido participativo que estamos hablando cuáles son las necesidades y los deseos y los sentimientos de niños niñas y adolescentes frente a la situación de referentes adultos privados de libertad y nos comprometemos a trabajar en ajustar el reglamento de la corte para ampliar esta participación de niños niñas y adolescentes en el quehacer judicial de la corte claro y me parece muy importante eso que hablaba acerca de que la corte esté abierta a escuchar las voces de niños niñas y adolescentes y también que promueva esa participación y que puedan escuchar las voces las necesidades cómo se sienten realmente los niños y adolescentes acerca de los temas que les afectan en su vida diaria y que van a afectar su futuro me parecía también súper interesante eso que hablaba acerca de que la corte se está planteando lo de que no tener emisiones de carbono creo que eso es un gran avance para tener pues una corte sostenible y pues creo que ya se nos ha estado ya se nos está acabando el tiempo pero pues muchísimas gracias por conversar con nosotros fue un honor poder conversar con usted y escucharlo y pues yo les agradezco mucho a ustedes por haberme dado la oportunidad de tener este diálogo que también es parte de la participación de niños niñas y adolescentes y del diálogo y del diálogo que una corte que tiene los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos tienen la necesidad de realizar como forma de fortalecerse a sí misma y nosotros les agradecemos muchísimo perdón continúa no no adelante adelante no era nada más decir que les agradecemos muchísimo por tener los ojos bien abiertos los oídos abiertos estar al pendiente de las infancias les agradezco personalmente por su interés por su atención personal en esta entrevista para Sofi y para mí le mencionábamos antes de iniciarla la entrevista que es un sueño personal conocerlo y platicar con usted de temas tan importantes bueno y también mencionar que pues nos faltaron unos cuantos temas que mencionar las pasantías el programa de pasantías la situación de las personas migrantes pero lo podremos hacer probablemente si se da la oportunidad en una próxima ocasión no descarto la idea así que cuando te guste cuando te guste muchísimas gracias el tiempo se fue muchas gracias felicitaciones felicitaciones gracias gracias presidente de la corte IDH por el tiempo que compartió ha sido un gusto escucharlo y muchas gracias Sofi por acompañarme y gracias a la querida audiencia por acompañarnos el día de hoy hasta aquí llega nuestro programa de protagonistas del cambio espero que hayan aprendido muchas cosas yo sí muchísimas gracias y bueno nos vemos a la próxima síganos en nuestras redes sociales Fernando de Lucio me pueden encontrar a mí en Facebook Twitter Instagram Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia en YouTube y bueno Sofía Castajón ¿quieres compartir tus redes? sí claro a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Cuidando a Gaia 2020 y los invito a descargar mi app de concientización y empoderamiento ambiental para niños y jóvenes Cuidando a Gaia y pues nada más muchas gracias por la invitación para participar y poder me da mucho gusto poder haber contribuido en este espacio ha sido un gusto que enriquezcas el programa hasta la próxima queridos radioescuchas gracias gracias Gracias.